¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Por qué negociar? Vamos a hacer unas preguntas, vamos a trabajar juntos, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes para darnos cuenta cómo actuamos, qué es lo que hacemos. Esto es muy importante. Esta es la primera pregunta. ¿Qué los motiva a aprender a negociar? ¿Qué motiva a otra persona para resolver situaciones y que beneficie a ambas partes? Si yo te pregunto por qué que beneficie a ambas partes, una de las principales cosas que nos da la negociación es justamente, ustedes vieron cuando hay gente que dice estoy en contra de la guerra, lo mejor sería estoy a favor de la negociación, porque por ahí la gente cuando dice estoy en contra de la guerra, no entiende bien, es la paz, pero cuando uno está en contra de algo, no significa, no realmente ayuda, pero cuando uno le da una orientación a otra persona, ayuda mucho más. Entonces, fíjense, el conflicto es bueno o es malo. El conflicto nos ayuda, hay algo que no estamos entendiendo. Por ese motivo nosotros podemos estar diciendo, bueno, no estoy, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y esa es la negociación, es ese camino, esa posibilidad que nosotros tenemos de solucionar, de empezar a discutir algo. ¿Qué pasaría si no tenemos la posibilidad de negociar? Entonces, ahí se entra el problema. El gran problema es cuando no tenemos esa posibilidad. El gran problema es cuando está esa ruptura, está ese gap, esa brecha, pero no hay posibilidad. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No podemos discutir. Eso es un problema. Entonces, ¿qué te motiva estudiar negociación? Nosotros creemos que hay tres elementos que generan esto. Que generan la necesidad de aprender a negociar, aprender a ser mejor líder. Que es una habilidad blanda. Es una de las mejores habilidades que cualquiera. Déjenme que les muestre. Lo que estamos buscando egoístamente es, estamos buscando más dinero, estamos buscando libertad, y estamos buscando la felicidad. De poder, que nuestro opinión pueda valer. De que nosotros le podamos decir algo a alguien y esa persona sepa. Que podamos encontrar la libertad de hacer lo que nosotros realmente queremos. ¿Cuántos de esos tres les parece más importante? Hay personas que ven más el tema del dinero. Negociar acuerdos. Negociar lo que te merece en la parte económica. Saber, estudiamos, ¿para qué? Para justamente poder saber cómo interactuar. Los tres sean importantes. La libertad nuestra. La felicidad. La felicidad nos da. ¿Por qué la felicidad? Porque el saber negociar nos permite mejorar nuestra comunicación. De forma tal de que nosotros podemos interactuar. Podemos trabajar. De momento en que pusimos enfrente nuestro, nos damos cuenta que hay esto. No son estos tres elementos lo que todo el mundo busca. Poder tener dinero para alimentar a la familia, para hacer las cosas. Poder tener libertad de trabajar, de cambiar, de salir, de llevar a la familia. Y poder ser feliz. Porque sin dinero es muy difícil ser feliz. No pagando las cuentas se hace difícil. Porque te empiezan a llamar, te empiezan a acosar. La libertad no hay. Pero tampoco, si trabajamos mucho por dinero, limitamos la libertad. Porque estamos todo el día en el trabajo. Y nos puede perjudicar la felicidad. Porque todo el día en el trabajo, sin libertad, estamos encarcelados en la oficina. Únicamente por el dinero. Entonces, hay un balance entre estos tres. Cuando nosotros vemos por qué estamos aprendiendo, hay algo de esto interno nuestro. Está la conexión con dinero, que siempre nos parece como una conexión muy sucia. Nos parece mal decir, hoy yo quiero ganar más dinero. Nos parece mal, pero sí lo pensamos, sí lo hacemos. Y cuando hablamos con gente que nosotros, del círculo nuestro, bien íntimo, lo hablamos tranquilamente. Pero abiertamente suena mal. Resolver conflictos no, suena muy bien, suena muy noble. Pero la verdad no es esta. Estamos buscando ser más felices, que nadie nos sobreponga, que nadie nos aplaste. Poder agarrar y poder formar parte de las decisiones que se hay. Y tener el dinero que nos hace falta para nuestra familia. ¿No? Influencia también. Ustedes empiezan a pensar en esto. Cuando ustedes vienen los martes, no vienen los martes a aprender únicamente algo que es muy bueno como un líder, para su liderazgo. Y los martes a aprender cómo trabajar en esa independencia financiera. Cómo ser más libres. Cómo obtener esa felicidad de que me da felicidad poder ayudar a una persona a que entienda lo que yo quiero. Me la da, ¿o no? No, no. Fíjense. Quiero contarles algo. Cuando era chico, nosotros éramos éramos cuatro hermanos y una hermana. Y siempre había discusión. ¿Alguno de ustedes no ha peleado con el hermano o la hermana? Siempre había como algo. Nosotros éramos cuatro. Yo era el medio. ¿No? Entonces, este, el, el, los dos más grandes siempre estaban, ahí me tenían corto. y, y el más chico, yo lo tenía corto, pero si yo lo tenía, yo lo cortaba demasiado, mi padre venía. Me parece, se aparecía, pero así todo, uno siempre piensa que el, que el padre de uno es el superhéroe. Que el padre de uno es la persona que, cuando nosotros discutíamos, ¿quién nos separaba? Mi padre. Mi padre es el superhéroe. Entonces, él era el superhéroe. Él era, yo sabía que, si estaba peleando con mis hermanos más grandes, este, que eran más grandes que yo, a esa edad, ¿quién iba a ser el salvador? Mi padre. Por fin, llegaste, papá. Y si estoy, me estaba peleando con mis hermanos más chico, ¿qué es lo que estaba mirando yo en la puerta? Si llega o no llega. ¿En qué momento me voy? ¿En qué momento tengo que desaparecer? Porque me da, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque, en 1982, yo tenía 12 años, y, Argentina, Inglaterra, entraron en guerra, y, y yo estaba en el colegio. Yo estaba en el colegio, tenía 12 años, estaba en el colegio, y empecé a escuchar, están en guerra. Estamos en guerra, que los chicos están yendo, chicos de 19 años, chicos de 20 años, están siendo reclutados, están todos yendo hacia el sur. Tenía 12 años, no sabía qué es lo que es guerra. ¿Verdad? Entonces yo, obviamente, le pregunté a mis amigos, pero cómo, ¿qué quiere decir con guerra? ¿Qué van a ir, para qué mandan todo esto? ¿Qué van a ir a pelear? No, no puede ser. Imagínate, ¿para qué van a, se van a matar? Para mí, suena, suena tonto, ¿no? Entonces, lo esperé a mi padre, hasta las dos y media, las dos y media, al pasado, a buscarme, lo esperé, lo esperé, y estaba totalmente intrigado y desesperado, una ansiedad enorme. Te podrás hablar con él y podés decirle, papá, escucha esto, va a haber guerra, hay una guerra en las Malvinas, vos tenés que entender esto, papá, hay una guerra en las Malvinas, vos tenés que ir a separarlos. Entonces yo quería que él, 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 acuérdense, él es mi héroe. Entonces, como nos separás a nosotros cuando estamos peleando, cuando estamos peleando, vos tenés que ir, papá, vos tenés que ir a decirlo. Y mi padre, en ese momento, me dice, no, este tipo de conflictos, ¿no? No me acuerdo exactamente lo que me explicó, pero este tipo de conflictos, estos problemas, no se resuelve separando a la gente, sino se resuelve con negociaciones. Negociaciones. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es negociaciones? ¿Por qué? No, no, entonces ahí me fui inmediatamente a buscar, fue la definición, ¿no? Y ahí empezó mi historia. ¿No? Entonces, yo me acuerdo de la palabra negociación, para mí, tiene una connotación positiva, porque dije, bárbaro, ahora sí, ellos van a negociar, entonces se va a terminar la guerra. Se termina el conflicto. A lo mejor, este, nos liberamos, las malvinas nos las dan. A lo mejor, a lo mejor, somos libres de poder eso, o sea, todos los recursos ricos de las malvinas, pasan a ser para Argentina. ¿No? O sea que, sin entrar, eso es lo que, en ese momento, imagínense, ese momento es lo que, una persona de 12 años pensaba. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven ustedes a la negociación? Porque por ahí, mucha gente tiene aspectos negativos, o positivos, de la negociación. Yo puedo ver un aspecto, este, negativo, por otro lado, decir, oh, hay una guerra, tengo que negociar, oh, tengo que negociar, porque hay una guerra, oh, tengo que negociar, y no quiero, y él me va a regatear. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes, la primera palabra que ustedes escuchan, de negociación, ¿lo ven algo positivo? ¿O lo ven algo negativo? Es muy positivo, negocio, pero también, si yo hablo de regatear, ¿cómo lo ven? ¿A quién le encanta regatear? ¿Quién se levanta a la mañana y dice, ay, qué bueno, un día más, voy a entrar a regatear? ¿A quién le encanta esa parte, de la negociación? Entonces, tenemos este análisis, tenemos que ver eso, tenemos que pensar, ¿por qué les digo que piensen? Muchas veces, cuando ustedes estén por negociar, escúchenme esto con mucha atención, esto les va a ayudar muchísimo, les voy a ahorrar miles de dólares, se van a dar cuenta, antes de una negociación, cuando estén por negociar, ustedes avísenle a la persona, la negociación es una estrategia muy poderosa para resolver conflictos, y obtener nuevos beneficios entre nosotros, ese hecho de plantearlo, de plantearlo antes, va a influir en que ustedes tengan un proceso más limpio, más claro, mucho más elaborado, van a tener a alguien, que si ustedes lo explican bien, va a cooperar, si ustedes no dicen nada, si ustedes ignoran esta parte, el otro, el otro persona, ¿qué es lo que va a pensar? En lo que estábamos diciendo, viene el regateo, tómalo o déjalo, vamos a coso, te voy a empujar para coso, te voy a intimidar, te voy a hacer esto, te voy a hacer sufrir como me hiciste sufrir a vos, entonces empieza eso, entonces acuérdense de esto, eso es uno de los mejores secretos que les puedo dar, por eso quería que ustedes vean, la connotación de por qué negociamos, hay gente que negocia porque va a regatear, hay gente que negocia porque tiene que hacerlo, hay gente que lo ve negativo, hay gente que va a decir, tengo que hablar con José Luis Herr, tengo que hablar con Carlos, tengo que hablar con, hay gente que lo va a hacer así, pero nosotros tenemos que darnos cuenta, de que si yo quiero romper eso, si ustedes quieren romper esa parte, para que haya algo positivo, empiecen trabajando desde ahí, empiecen trabajando, empiecen diciéndole, qué poderosa estrategia es esta, ayuden a la persona que vea, lo que ustedes ven, y te genera algo, que en vez de estar focalizado ambos, en el resultado, quién se lleva qué, eso es regatear, quién se lleva qué, vamos a estar focalizados en el proceso, cómo podemos cooperar para obtener más, la próxima pregunta, para que contestemos todos, te cuesta cerrar tus negociaciones, y acá, seamos totalmente honestos, háganse esa pregunta, antes de ir a negociar, la parte de cerrar, es una de las cosas, es una de las cosas, que más frustra a la gente, incluso, cuando nosotros tenemos, un método, y una de las primeras cosas, que explicamos, es justamente, cómo cerrar, cuáles son esos puntos, que tenemos que tener en cuenta, para cerrar, los llamo, a que pensemos en eso, me cuesta, pero, me cuesta mostrar los resultados, me cuesta, mostrar el miedo, me cuesta, el miedo ese, de no llegar a un arreglo, y me cuesta, pensar y escribir, la lectura, de la contraparte, para qué, para ver, el último empujón, si quiere o no quiere cerrar, por lo general, a todos nos gusta, la parte de, comprender, lo hagamos o no, lo hagamos bien, nos gusta, y es la parte, donde es difícil decir, que lo hice mal, o no, porque, cómo le voy a decir a Alberto, no, no, o le voy a decir a Amelia, no, 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 lo hice mal, pero, por lo general, se los digo yo, es una de las cosas, que más nos pasa, entonces, está ahí, después está la parte, de planear, no, la parte de planear, que es lo que hacemos, la parte de planear, la parte de planear, tenemos, tenemos la propuesta, tenemos el pedir, y también de nuevo, el pedir es difícil, pero, ¿quién dice que se equivocó, en la propuesta? Todos creemos, que la propuesta nuestra, es lo mejor que yo tenía, o no, siempre, entonces, trabajemos ahí, y pensamos, cerrar es, la pregunta ahora, veamos, y, y, piénselo ustedes, cómo lo ven, ¿cierto? Cómo es, cómo te sientes, en no implementar, un proceso de negociación, ¿sientes que no, implementas un proceso de negociación, como lo verías? Estamos trabajando, en cada uno, de nosotros, cómo uno lo ve, lo estoy implementando, yo le pregunto, Alberto, estás implementando, como recién les mostraba, el proceso este, Alberto, de la empática, historia persuasiva, uno de los mejores procesos, porque, realmente, como estamos cableados, estamos cableados, para entender historias, el ser humano, entiende historias, no entiende, entiende datos, pero, eso lo aburre, al ser humano, le encanta la historia, entonces, cuando, toda historia, comprender, planear y cerrar, es la forma, en que nosotros nos comunicamos, lo usamos así, o pensamos más en el resultado, se nos escapa el regateo, como, qué es lo que ustedes piensan, el resultado, es algo tan importante, para nosotros, que el resultado, nos empuja, a pensar, más en el resultado, que en el proceso, por otro lado, cuando negociamos, algo fácil, y esa negociación fácil, nos hace que, no nos preocupe el resultado, somos, mejores negociadores, hay una, hay algo que se dice, que si yo negocio, para Alberto, si yo voy y negocio, para Oscar, yo tengo, mayor posibilidad, de hacer una mejor negociación, incluso si Oscar, si Alberto, saben más de la empresa, y de los productos de ellos, porque es eso, es porque, se separa, la parte emocional, y yo puedo estar focalizado, más, en el proceso, no estoy tan focalizado, en el resultado, Oscar y Alberto, van a estar focalizados, sí o sí, en el resultado, porque, son dueños de las empresas, dependen, y hay una parte emocional, enorme en eso, muchas veces, si podemos extraer, muchas veces, una de las técnicas, que utilizamos, es, suponete, que estás por buscar, un aumento de sueldo, estábamos con un médico, y la excusa, era, por favor, no hables, de vos, no hables de ti, habla, de tu familia, al posicionarse, él afuera, de ese resultado, el resultado, no es él, con el hospital, el resultado, de su familia, con el hospital, te da psicológicamente, una ayuda, a que puedas ver, y que te desconectes, y puedas entender, el proceso, el proceso, da resultados, el resultado, da ansiedad, da miedos, entonces, tenemos que ver eso, por eso yo le digo, cuál es el que, para que ustedes lo piensen, para que ustedes, cuando estén en una negociación, empiecen a discutir, ustedes mismos, cómo lo ven a eso, a lo mejor, muchos de ustedes, no quieren contestar, pero contesten, en un papel, en la oficina de ustedes, soy, o no, una persona buena, en llevar adelante, implementar el proceso, de negociación, en qué estoy fallando, qué tendría que hacer mejor, qué hago bien, comprendo bien, escucho bien, hago la primera, parte bien, o la hago demasiado rápida, porque pienso en el resultado, hago la parte de planear bien, o la hago demasiado rápida, porque lo único que yo, hablo de que busco, opciones de mutuo beneficio, pero en realidad, busco la opción, que me dio la empresa, que me dio mi jefe, que me dio mi jefa, que lo único que sé, o no me calienta, o no, entonces, pensemos en eso, veamos, estudiemos esa parte, porque esto nos ayuda, que cada uno de ustedes, piense, en cómo ustedes trabajan, esto es, para ustedes, la personalidad de cada uno, no la podemos generalizar, no podemos tirar, algo, donde todos aprendamos, o no, quién no está de acuerdo con eso, quién cree, que puede haber algo, que le ande a todos por igual, y que todos vayamos a leer, lo mismo, el proceso de negociación, para mí, yo lo vivo de una forma, Tomás lo vive de otra forma, José Luis lo vive de otra forma, Castillo lo vive de otra forma, Flores lo vive de otra forma, todos vivimos de otra forma, porque estamos cableados, diferentes, tenemos diferentes personalidades, que nos afectan, por eso, la importancia, de la negociación, la importancia, de estudiar negociación, con amigos, con otra gente, como están haciéndolo ustedes, es para escuchar, para ver, cuando estamos con un libro, estamos demasiado solos, como que estamos ciego, y lo único que escuchamos, es la parte nuestra, lo único que escuchamos, es eso lo que nos pasa, cuando estamos, todo eso nos va dando, nos va, nos va, nos va viendo, si yo estoy en una comunidad, en un lugar, donde llegaba un momento, pedir una coima, es normal, lo voy a ver normal, pero si estoy en otro, en otro país, donde pedir una coima, no es normal, y va a hacer que todo se alborote, y que se corte la relación, de la negociación, también, o sea, estamos, estamos sincronizados, y ahí está donde, las partes culturales, donde, cuando, yo entro en una negociación, yo estoy cableado, a que primero hablemos, y nos conozcamos, otro es, estoy cableado, a que, a que no, que entremos, y vayamos al punto, porque me quiero ir, y eso está normal, para otra gente, no es normal eso, para otra gente, sí es normal, entonces, esos puntos son interesantísimos, que los veamos, porque, porque son parte del proceso, cuando ustedes tengan, un buen proceso, utilicenlo, practiquen, todos esos tips, tips culturales, tips de esto, todo eso, lo van a ir aprendiendo, lo van a ir poniendo dentro, es como, cuando vos, cuando vos querés tener una casa nueva, ¿qué haces? ¿vas y compras la decoración? ¿vas y compras los muebles? o primero, compras la casa, vamos y compramos, la casa, y en base a la casa, a la personalidad de la casa, vamos a poner, los muebles, vamos a poner la decoración, tiene, tiene ese, entonces, trabajamos por ahí, nos cuesta mucho, por ahí, cuando no pensamos en el proceso, que por lo general, no lo hacemos, ¿por qué? porque el resultado nos dispara, las emociones nos disparan, esos son los disparadores, que tenemos, que tener en cuenta, bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Pablo Linzuan, soy experto en negociación, fundador del Instituto de Negociación, acá en Pittsburgh, autor del libro, Nunca temas negociar, bueno, estos son, este, varios de los clientes, estamos trabajando en más de 30, este, países, y bueno, sigamos, es que ese es lo que está, página 16 del libro, ¿es o no? ¿qué piensan? ¿es un desafío? no es un desafío, es un desafío, y acuérdense, mientras más fácil es la negociación, menos nos preocupa el resultado, mientras más nos preocupa el resultado, menos nos preocupa el proceso, mientras más, menos nos preocupa el proceso, más ansiedad, más miedos, entonces, tenemos que darnos cuenta, tenemos que estudiar, qué es lo que nos activa, y cómo nos activamos, para qué, para poder volver, nosotros somos los únicos, que nos podemos poner, en el norte, en el norte, acertado, nosotros somos los únicos, que podemos, mover, mover este barco, y hacerlo que vaya al ritmo, a la dirección, acertada, está en nosotros, en ese, no crean, que está en el otro, el ganar, ganar, no es responsabilidad del otro, el hacer una buena negociación, no es responsabilidad del otro, cada uno de ustedes, tiene la responsabilidad, de ganar, ganar, cada uno de ustedes, tiene la responsabilidad, de llevar adelante, de movilizar esta parte, en cómo, cómo lo hacemos, lo hacemos a través, justamente, de primero comprender, segundo, voy a planear, qué es lo que vamos a hacer, voy a hacer propuestas buenas, voy a tirar opciones buenas, voy a pedir, para ver si la propuesta, anda o no anda, de qué sirve tener una propuesta, si no pido, no, de qué sirve, es como, como tener anteojos de sol, si nunca salgo afuera, de qué me sirve, no, y, y cerrar, cierro, cierro, voy a buscar, voy a hacer que la gente compare, antes de que se compare, voy a trabajar en las objeciones, el resultado es, con cómo yo trabajo, todo el mundo tiene objeciones, no, estaba hablando con un CEO, de una empresa, que está negociando, con una automotriz, y, y, y uno de los primeros puntos, bueno, tenemos un estudio, tenemos un estudio hecho en China, en, en China, se hizo un problema, estuvo esto, esto, lo otro, hay que estar, porque eso, es lo primero que nos van a tirar, presentemos nosotros el estudio, como un caso, de lo que nosotros estamos trabajando, tengo que yo pensar, cuáles van a ser las objeciones, y yo las tengo que traer a la mesa, es un gran error, no traer las objeciones a la mesa, y creerme que el otro no se va a dar cuenta, un gran error, para el que quiera más, está totalmente, todo, todo esto se sube, continuamente, a, YouTube, lo tenemos todo, hay, más de 1500 videos, en YouTube, los invito, suscríbanse, por favor, suscríbanse, y escriban sus comentarios, estamos continuos, yo estoy continuamente, personalmente, leyendo los comentarios, que es lo que más nos enseña, para nuestra comunidad, y tenemos que tratar, de fomentar, entonces, con todo esto que hablamos, quiero hacer una pregunta, si hay un factor importante, al negociar, ¿cuál es? hay un elemento, muy importante, tenemos que trabajar, con total, integridad, una de las razones, por las cuales, nosotros insistimos, a todos nuestros clientes, todo el mundo, que está, y lo hemos hablado, y en mi libro lo hablo, del tener, de la tonalidad de integridad, porque la verdad, es que, hay un espejo, nuestra vida, tiene un espejo, y nadie, escapa, a la causa, efecto, ¿no? si deseas, atraer gente justa, ¿cómo debemos ser? si deseo, que alguien colabore, como dice Flores, ¿cómo debo ser? si deseo, que alguien sea ético, ¿cómo debo ser? si deseo, que alguien tenga, empatía conmigo, ¿cómo debo ser? si deseo, que alguien me crea, ¿cómo debo ser? ven, ven esto, estamos yendo, desde la negociación, estamos yendo a fondo, ¿cuáles son esos elementos, que nosotros necesitamos, para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, para que nosotros, seamos, lo mejor, que podemos ser, para que refleje eso, ¿cómo lo ven? ¿ustedes creen, que realmente, ese efecto espejo, se da en la vida? nos llama, no solo, el tema de la integridad, pero, nos estamos dando cuenta, ¿por qué? ¿a quién no le molesta, cuando el otro, está, asquerosamente, regateando, todo el tiempo? ¿a quién no le molesta, cuando el otro, no da, no da nada? ¿a quién no le molesta, cuando el otro, esconde información? ¿a quién no le molesta, cuando el otro, es abusivo? ¿a quién no le molesta, cuando el otro, tiene poder, y te lo hace ver, y te lo hace esto, este, y trabaja, esas, esas métodos, ustedes sabían, que Putin, cuando vos vas, a Rusia, porque él no va a otros lugares, pero el Papa fue, y lo hizo esperar al Papa, tres horas, tres horas, en la sala de espera, o sea, y es algo muy común, en él, que los, que haga esperar, para demostrar, el poder que él tiene, ¿no? para decirle, mira, yo vivo en una casa, de un millón de dólares, ¿no? o sea, que así la, así la paga la gente de él, obviamente, porque él, pero la gente de él, sí la paga, ¿no? Es una lástima, porque la gente de él, sí lo paga, ¿no? Y lo está pagando, ¿no? Es una lástima, entonces, tenemos que reflejar, lo mejor de nosotros, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar esas áreas, y acá donde, los llamo a que cada uno de ustedes, hoy piense, hoy trabaje en cada uno de ustedes, trabajemos en qué, en cómo, cómo yo uso esa integridad, cómo la trabajo, cómo la traigo a la mesa, cómo actúo, porque el espejo, se va a dar, se va a dar, cómo, cómo estoy, cómo interactúo con otras personas, cómo me ven, yo me creo, que tengo integridad, pero la otra gente, ve que yo tengo integridad, ¿qué pasa cuando la negociación, se torna difícil? ¿Te hace un paso atrás? ¿Mentís? ¿Cómo lo ven? Pensemos, pensemos, qué es lo que hacemos, cuando la negociación, se torna difícil, alguien piensa en el proceso, ¿dónde estoy en el proceso? ¿Qué estoy fallando en el proceso? Suponete, qué pasa si el auto anda mal, qué es lo que hacemos, ¿qué pasa si el auto anda mal? ¿Una nueva estrategia? ¿O vemos dónde anda? ¿Qué lo está andando? ¿Qué parte anda mal? ¿Está andando mal? ¿Cuál? ¿Esta parte? ¿Esta otro? ¿O no? ¿Me siguen, no? Entonces, yo puedo agarrar, y venir acá, puedo venir acá, y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ponen difíciles? ¿Hay algo estoy fallando en comprenderlos a ellos? ¿Estoy fallando en la planeación? ¿La propuesta que yo dije no engajó? ¿Le pedí mal? Porque el pedido hay que tener cuidado cómo y cuándo. ¿Le pedí mal? ¿No estoy haciendo un buen trabajo de cierre? Entonces, ¿qué les parece? ¿Diagnóstico, análisis? Interesante que veamos, interesante que veamos y que discutamos esto para sentirnos más a gusto y para darnos cuenta que está esa parte, está esa parte que tenemos que entender, que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que tenemos que interactuar con nuestra gente, tenemos que darnos cuenta. Pero lo que no podemos hacer es mentir. Porque el mentir va a dañar justamente la reputación nuestra. El mentir va a hacer que la negociación se vuelva aún peor. ¿Quién se acuerda de esta historia, Pedro y el lobo? De la historia de ese, de ese pastor que iba arriba a alguno de ustedes, a los padres de ustedes, por lo menos mis padres me lo leían. El pastor dice, viene el lobo, viene el lobo y venían todos. Dice, no, no, cuando ustedes venían, como ustedes hicieron un ruido, qué sé yo, el lobo se fue. Y él decía, era el pastorcito mentiroso, Pedro. Viene el lobo, viene el lobo y a él le encantaba ver cómo todos los campesinos, toda la gente dejaba el trabajo y se iba a ver qué es lo que pasaba para que no les maten las ovejas, ¿no? Pero un día vino el lobo. Muy divina, vino el lobo. Y el lobo, y cuando él dijo, viene el lobo, viene el lobo, nadie fue. Entonces, eso es uno de los puntos de total integridad, uno de los puntos que debemos darnos cuenta cómo debemos trabajar y cómo debemos darnos cuenta en qué parte estamos en la negociación, en qué proceso, cómo lo estudiamos, cómo nos sentimos, positivo o negativo, cuál es nuestra integridad, cómo, qué partes estamos. Esto le da la posibilidad a nuestro canal de YouTube que vea gente, que nuestros hijos vean que la mejor forma de condenar a políticos que no ayudan, de condenar a gente que genera guerra, la mejor forma es nosotros aprendiendo a negociar, nosotros aprendiendo a pedir, nosotros aprendiendo a hacer una mejor propuesta, ¿no es cierto?, comprendiendo ellos y qué es lo que nosotros podemos hacer para ellos. Yo creo que esto de hoy es para cada uno de ustedes las notas que han tomado, leanla antes de ir a dormir, lean, fíjense cuál es la integridad de ustedes, cuál es el proceso de ustedes, están siguiendo el proceso, cuáles son las distintas etapas, cuáles son, están focalizándonos en el proceso, yo creo que insistamos en esto porque cuando compramos una casa es cuando nosotros tenemos que salir a pensar en la decoración, cuando compramos la casa, porque la casa tiene una personalidad, la casa tiene una ubicación, la casa tiene, el sol sale de un lado y baja en otro, tengo que entender la casa, lo mismo nos pasa con nuestra personalidad, con nuestro estilo de negociación, cada uno de ustedes tiene un estilo de negociación, fíjense, estudien, analicen cómo llegaron a él, yo les conté mi historia de cómo llegué a la negociación a través de la guerra de las Malvinas, cuál fue, cuál fue el factor definitivo, el factor generante que ustedes dicen, no, tengo que aprender esto de negociar, tengo que comunicarme mejor, tengo que persuadirme mejor, tengo que influenciar mejor, gente, como siempre, Joan, Valeria, Robert, Reyes, Héctor, un fuerte abrazo, un fuerte Alberto, querido, un fuerte abrazo, Favar, Tomás, gracias por estar siempre, Valeria, muchas gracias, Valeria, muchas gracias por todos tus comentarios en Facebook, lo aprobamos siempre, muchas gracias, te agradezco muchísimo, que hagas interpretaciones, que estudies lo que se dice y cómo, es muy, muy útil, los leo siempre, te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo, gente, cuídense, hasta el martes que viene, a las 6 de la tarde.